y hola mis youtube bienvenidos a un nuevo gameplay esta vez no se fijan mucho en el gameplay que esta partida ya es demasiado vieja ahorita mismo ya tengo lápiz keyboard de oro y no conoce camuflaje feo pero bueno les vengo a informar de que en este video comentenme todas sus preguntas que quieran asi mi gamertag y eso no importa que sean cosas que ya dije mil veces pero no importa esta es una seccion de preguntas abierta diganme aqui en los comentarios por ejemplo ehh cuantas veces piensas hacer videos asi si te gusta youtube que significa esto para ti cuantos dos mas dos y pues preguntas principalmente de lo que ustedes quieran es una seccion abierta de preguntas no de un tema especifico pero tambien les voy a pedir que no pregunten asi como tonterias como de por ejemplo de que color es tu cabello pero tampoco les voy a decir hoy soy pelirrojo no verdad comenten cosas asi logicas tampoco me van a preguntar la redis cuadrada de un millon cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta sesenta y cuatro porque eso me explota la cabeza de un derrame cerebral y pues ya esta no se creia haciendo videos pero bueno pues aqui me pueden comentar lo que ustedes quieran es una seccion chiquita de preguntas abiertas y bueno pues ya digo comentenme lo que quieran y hare otro video respuesta de este de pues las preguntas que mas me llamaron la atencion y hare un especial muy padre con pues no dire mas o sea era un especial genial pero bueno muchas gracias por ver ese video hasta otra chavales